A partir del 27 de septiembre, los turistas chinos que quieran visitar Tailandia deberán pagar el doble cuanto aplique por visado a la llegada. La nueva política afectará a 19 países, incluyendo China, Ucrania, Arabia Saudí e India. El gobierno de Tailandia asegura que ha tomado esta decisión por el temor a que criminales aprovechen la oportunidad de mezclarse con los solidantes para crear el Gauss en el país. También añadió que el precio de los visados no cambiará si los turistas aplican desde su propio país. Aún así, el aumento del precio ha provocado indignaciones en Tailandia. Los medios locales consideran que el incremento de las tarifas contradicen las actuales políticas turísticas.